Desde hace una semana no hay rastro de cuatro mujeres que desaparecieron en la encarnación de Díaz. Dos de ellas trabajaban en Aguascalientes, por lo que la Fiscalía de aquel estado ya investiga el caso. Sin embargo, las autoridades de Jalisco aún no cuentan con denuncia oficial. En Jalisco no hay denuncia y, por lo tanto, tampoco investigación ante la desaparición múltiple ocurrida en el municipio de Encarnación de Díaz. Se trata de las hermanas Marisela, Adriana y Rosa Olivia Saucedo Cermeño, así como de Beatriz Hernández Martínez. Las dos últimas, Beatriz y Rosa, trabajan en Aguascalientes y se encontraban de visita con las otras dos jóvenes en Lachona. De acuerdo con la información que ha difundido la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, tanto en las fichas de búsqueda como en las alertas Salva, Adriana y su hermana Rosa Olivia, junto con Beatriz Hernández, desaparecieron cuando se encontraban juntas el 27 de julio. En tanto, Marisela Saucedo Cermeño, la tercera de las hermanas, fue sustraída un día después de su domicilio ubicado en la comunidad de Las Chivas. Aunque la desaparición ocurrió en la zona Altos Norte de Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, coordinador estratégico de seguridad, confirmó que la investigación corre por parte de las autoridades del vecino estado. De momento parece que la denuncia se presenta y se empieza a integrar en el estado de Aguascalientes. No hay una denuncia por este caso en Jalisco. Tengo entendido que de momento no hay una colaboración por parte de la autoridad de Aguascalientes. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con las fiscalías de todo el país y más con las de los estados vecinos. Sin embargo, pasan los días y no hay rastro de las cuatro jóvenes de entre 22 y 28 años de edad. Alejandra Parra Grande, Noticias NMAS.